Es imposible que me ganes. No, tú ni siquiera pudiste meter eso en el agua. Lo tiraste afuera, bruta. No, está en el agua, míralo. ¿En serio? Sí, ¿no lo ves? Está flotando sobre el agua. No, no, no. Bruta, tu abuela. Es verdad, mira. ¡Tómalo! ¡Ah! Se cayó. Ay, me caí. Eres malísima, eres malísima. A ver. Mal eres tú, te voy a ganar. No, no, no. Siempre que hacemos pruebas de pesca, yo te gano. No, no, no. Vamos uno a uno. Llevo un pescado. ¿Cuántos llevas tú? Llevo uno. ¿Qué? ¡Toma otro! ¡Qué mentira, qué mentira! Es una exageración. ¿Cómo pudiste agarrar otro pescado? Porque sí, soy una profesionada. Además, los pescaditos me aman. ¿Eh? ¿Me lo prometes? Sí, mira. ¡Dame ese! ¡Y uno, dos, tres! ¡Vamos dos, dos, vamos dos, dos! ¡A ver, sí! ¡Vamos tres, dos! ¡Puede que te caes! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Hay una distracción. Está bien, voy a pescar desde acá. Pues yo voy a pescar desde aquí más cerca. Pues yo voy a pescar desde aquí. Pues yo voy a pescar desde aquí mismito. ¿Te vas a ahogar? No, aquí. Mira, otro más. ¡Ja, ja, ja! ¡Debo tres! No pasa nada, yo te voy ganando. Porque ahorita me va a saltar uno a mí. Ah, sí, pues mira. A ver si te sueltan el agua. ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí pude ir del agua! ¡Pues mira! ¡Lero, lero! ¡Ay, mimito! ¡Ya los cinco ganan! No, 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 mira. El mimito viene el mío. El mimito viene el mío. No, no viene. Es el primero del mío. ¡Ay, más y más! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Ahora sí he ganado la competencia! ¡No, porque hiciste trampa! Yo te vi... Mira, vamos a hacernos tú y yo aquí. Y tiramos la caña al mismo tiempo. ¿Ok? A ver. A la una. A las dos y a las tres. Tú la tiraste primero. La tuya cayó primero al agua. La tiraste más cerca. Pero sí. No dijiste si cerca o lejos. Si quieres tiramos de nuevo la caña. Ok, de nuevo. Tirémosla de nuevo. ¿A dónde la tiramos? Muy, muy lejos. A la una. A las dos. Y a las tres. Y uno, dos, tres. ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Por qué me golpeas, tramposa? Es que eres un tramposo. Pero ¿por qué lo dices? Porque hiciste lejos y la tiraste cerca. No, no. La tiré lejísimos. No. A ver, 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 a ver. ¡Ah! ¡No la atrapaste! Me hiciste perder mi pescado. ¡Dámelo! No. Eres una egoísta. Gané yo. ¡A la pay que no! ¡Tipi Man! Oye, Tipi Man. ¿Estás disfrutando? Pues no sé si lo estoy disfrutando. Pero... Pero me estoy estresando contigo. Si quieres hacer otra cosa, vamos a ver. No me lo puedo creer. Si quieres, vamos a hacer otra cosa porque siempre te gano en eso. No, no, no. Yo voy a ganar. Mira. ¡Wow! Un pensito para mí. Y ya viene otro para mí. Míralo. Míralo, Jenny. ¡Ja, ja! ¡Traposo! ¡Déjame el pez! ¡Déjame el pez! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, pescado feo! ¡Mira, yo pesqué otro! No, no pescaste nada. He pescado un bacalao. ¡Ah! ¡Bacalao, tú! Vámonos para la casa. ¡Vámonos! ¡Androba! ¿Vamos a quedarnos en mi casa? Sí, vamos a quedarnos en mi casa. A ver. ¡Androba! Pero creo que... Pero quiero que cante esa canción. No, no voy a cantar. Esa canción, si, más no me la sé. ¡Androba! ¡Baddy, biddy, biddy, biddy! ¡Baddy, biddy, 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 biddy! ¡Baddy, biddy, 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 biddy! Ver películas y hablar de Dios. Oye, ¿tú quieres cocinar? Eh, cocinar no, 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 no quiero. Ya te voy a dar todos mis pescaditos para que cocines algo bien deliciosos. Yo sé que tú quieres, ¿cierto? No, no te estoy diciendo que no quiero cocinar. ¿Estás seguro? Eh, bueno, a ver, ¿qué pasaría si te digo que sí y si no? Si me dices que no. ¡Ah, oye! Pero ¿por qué tienes que golpearme? Bueno, está bien. Si me dices que sí, pues no pasa nada, lo guardo. No, sí, sí, sí. Tranquila, tranquila, ¿ok? A ver. Dime un pececito, Timán me va a cocinar. Un pececito para mí. ¡Qué excelente! Toma. ¡Qué excelente! A ver. Mmm, delicioso el pez globo, mi especialidad. ¿Qué le hiciste? Nada. ¡Pruébalo! Pues pon eso, tienes que cocinarlo, no hay pez, timán, venenoso. Eh, bueno, sí tienes razón, ¿no tienes carbón? O no, ya sé. Mira, ¿sabes qué? No, no, no hagas nada. No te preocupes, ¿puedo usar mi mesa de crafteo? No, ya se me quitó el hambre, mejor si quieres vamos a dormir. Pero, ¿cómo que a dormir? Vamos a dormir. Pero si me estabas haciendo cocinar hace un instante. No, ven, vamos a dormir. No, además solo hay una cama, ¿cómo vamos a dormir? Entra, acuéstate. Ok, ¿aquí? Sí, ahí. Ok. Ahí, hazme un espacio, se me va a acostar ahí contigo. ¿Por qué tienes un cuchillo? Eh... ¡Ja! ¡Ay, hasta me veo gripa! ¡Ay! ¡Ay, sí, man, salud! ¡Ay, muchas gracias! Quiero... Quiero ser libre. ¿Libre? ¡Libre! ¡Como el aire que me... Oye, tienes que bañarte de vez en cuando, huele mucho a pescado. Pues, olemos a pescado porque estábamos pescando. Mmm... No. ¿Tienes algún problema con eso? No, no creo. Es que siento un olor más allá del pescado que pescamos. ¿Tienes algún problema? No, te apesta la papaya. Así te apesta. Las patas. Está bien, vamos a acostarnos a dormir. Las alas. Ya que me obligaste. ¡Asqueroso! Pero, pero, ¿por qué no? Yo la verdad es que no prefiero dormir contigo. Toma, te devuelvo todo. Pero, ¿por qué eres tan mala gente? Oye. Sí, ve, tíratelo de los peos a tu abuela. Pero, pero, ¿por qué me... Pero, ¿por qué tratas de ser mi pequeña abuela? Porque sí, ti, man, está muy cochino. Desgraciada. Aparte, no quieres... ¡Vamos! Con mi hermosa abuela nadie se mete. Sí, man. Sí, man, ve a tirarle los peos a tu abuela. Te tengo acá. ¡Qué ignotiva! ¡Me atrapada! Ahora sí, ven. ¡Ayuda! Oye, no hemos venido a este restaurante. No, algo ya... ¿Esto qué? Esto es como una especie de... Posión o asimetrímetro. ¿Sabes? Es un posicionimetrímetro. No. Mira, sí, date acá. Y te traigo una degustación de lo que venden aquí. Pero tienes que suelta. Suelta. Vamos a esperar así. Para que no confíen, ti, man. Se escapó. Se escapó. ¡Ti, man! ¡Ay! ¡Ti, man, ve para acá! No. ¡Nunca me vas a atrapar! ¡Ve para acá, ti, man! ¡No, sucia! ¡No, sucia, tú y tu abuela! ¡Vaya a tirarsele pedos en la cara a otro! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Me tiras pedos! ¡Ya no me le tiré pedos a nadie! ¡Esto, man, sabes que siempre te va a atrapar, ¿verdad? ¡Nunca! Es más, ya prácticamente te perdí. Siempre lo hago. Siempre te atrapo. No, ya te perdí. Ya no sabes ni siquiera dónde estás. ¡Uy! 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 ¡Ay, ve para acá! ¡Uy! ¡Eres mi perrito! ¡Wow! Yo no sé qué intenta, ti, man. ¿Y si me sueltas un segundo? ¿Ya? ¡Uy! ¡Vamos a la cara, ti, man! ¡Mejor! ¡No! ¡No! ¡No!